Realístico, presentación mejor imposible junto a tus hermanos y tu padre. La verdad que me siento muy contento, fue una semana muy difícil, una semana de tanto pensar y pensar y pensar, pero gracias a Dios espero que les haya gustado a todos ustedes esta gran rueda de prensa que simplemente se hizo para darles esta información a todo el público, porque mi público, mis fieles seguidores se merecían un respeto y es por eso que me siento muy contento. Y hoy, en la facción ingobernable, imagínate que gran detalle. Esta fusión de dos personajes que les tienes mucho cariño, que le tienes mucho amor, que son parte de tu vida, que la gente no va a entender, pero tú lo entiendes en el fondo de ti. Claro que sí, la gente que me sigue la va a entender perfectamente y la que no, el trabajo tiene que hablar por sí solo, las cosas hay que demostrarlas con hechos y no con palabras. Hoy en día no quiero demostrarles, no quiero presumirles, no quiero prometerles nada, simplemente quiero que vayan viendo con el paso del tiempo el trabajo que va a ser realístico arriba del poderlatro. Me siento muy contento, es un personaje que amo porque traigo a mis dos personajes fusionados. ¿Y qué te puedo decir? Feliz y contento y con ansia de ya debutar en una arena. ¿Te vas en paz con la empresa? ¿Sales en buenos términos? Claro que sí, me voy en paz, al contrario. Muchísimas gracias a la Arena México porque fue mi casa, la casa que te vio crecer y hay veces que hay que dejar tu casa para crecer y volar tú solo. Entonces, la verdad, me siento muy contento, agradecido y no pasa nada. ¿Hasta dónde vas a llegar con este personaje? Los límites se los pone uno mismo, ¿no? Quiero cruzar fronteras, quiero irme a todas las empresas, luchar independiente de todos los lugares, disfrutar, disfrutar mi libertad y enfrentarme a los mejores luchadores que existen dentro de la lucha libre. Enfrenté a los mejores en casa, siendo uno de los mejores de casa, pero ahora quiero ser uno de los mejores a nivel mundial. Felicidades. Muchísimas gracias, gracias. Gracias.